Cuando estaba más pequeño, no sabía qué hacer, no sabía quién me protegía, ahora lo sé, ¿por qué? Ahora tengo en quién confiar, y me ayuda a triunfar, él conmigo va a estar, y nunca me va a dejar Ahora tengo en quién confiar, y me ayuda a triunfar, él conmigo va a estar, y nunca me va a dejar Desde que nací ha estado a mi lado, me abraza con su amor y nunca me ha dejado, como un gran amigo se ha comportado Tan grande es su amor, que hasta me lleva de la mano, wow, qué alegría tengo en mi corazón Ahora para vivir ya tengo una gran razón, él es el motivo de toda mi adoración, por eso solo a él le dedico esta canción Porque a mis problemas él tiene la solución, y él tiene la respuesta de tu interrogación Si quieres formar parte de esta relación, solo hace falta que hagas una oración Él te ayudará y no se retractará, por eso tiene el nombre de Jehová Porque él es y nunca se irá, él es el fue y él es el que será Ahora tengo en quién confiar, y me ayuda a triunfar, él conmigo va a estar, y nunca me va a dejar Juan tras 16, muy claro lo dice, y con lo que él dice nunca se contradice Sé que vio a su hijo de tanto que te ama, para que tengas paz y ya encuentras la calma Solo déjalo entrar en tu corazón, para que ya veas en tu vida bendición Es una promesa que nos dio en su palabra, Salmo 91, allí claro lo relata Eran mil a tu lado y a tu diestra diez mil, y ni uno de todos estos llegarán a ti Aunque haya guerra y el mundo se acabe, estará a tu lado pa' que tu alma no desmaye Firme, fuerte en tus decisiones, y siempre presente en tus oraciones Tételo en primer lugar en todo lo que hagas, y verás su brazo fuerte donde quiera que vayas Ahora tengo en quién confiar, y me ayuda a triunfar, él conmigo va a estar, y nunca me va a dejar Bueno ya lo dije y de ti va a depender, de aquí en adelante a lo que vayas a hacer En todo lo que hagas, acuérdate de él, si él está contigo ahora sí vas a vencer Porque ya tendrás un gran impulso en tu vida, a todos los problemas ya hayaste la salida A todos los problemas ya hayaste alternativa, simple solución, volteaste para arriba Wow, que solución, y algunos no lo ven, porque creen que ellos solos van a poder Pero ignoran que él es el poder, si no está contigo no vas a poder Te vas a caer, si, tú no vas a ver, si, porque tú sin él, vas a perder Mejor acércate, si, y acéptale, ven, ven para acá, y entrégate Ahora tengo en quién confiar, y me ayuda a triunfar Él conmigo va a estar, y nunca me va a dejar Ahora tengo en quién confiar, y me ayuda a triunfar Él conmigo va a estar, y nunca me va a dejar Ahora me entiendes por qué yo soy tan confiado Ahora entiendes por qué hago todo este tipo de cosas Realmente tengo una protección que nadie tiene en alma y la puede dar Por eso yo hago todo lo que hago y estoy confiado en Dios totalmente Y créeme, si tú lo haces, te va a hacer de mucha bendición y protección Ahora tengo en quién confiar, y me ayuda a triunfar Él conmigo va a estar, y nunca me va a dejar Ahora tengo en quién confiar, y me ayuda a triunfar Él conmigo va a estar, y nunca me va a dejar